Otra vez Otra vez Otra vez Como de siempre Sendero es sencillo Va UVM hondeado Ja Dale no fake Así no mas Báyala El demorrillo Ya era mal portado Me gustó la calle y andar bien drogado Con mis carnales representando mi barrio Yo no pude mucho Solo reales son contados Desde morrillo Ya era mal portado Me gustó la calle y andar bien drogado Con mis carnales representando mi barrio Yo no pude mucho Solo reales son contados Hasta la fecha me sigo portando mal Por estas calles caliente como comal Desde morrillo Ya la se caminar Y si me porto bien no haga que me porte mal Soy bien sencillo de ley Me doy a respetar Y si se cree bien vergas Con pares se va a topar Escucho miro y callo Traemos chit de calidad Fumamos verde Y derretimos el rola la ponga Y subirá el volumen Que retumba el bajo Mientras le pongo el fuego abajo Desde mi cuadra hasta tu cuadra Somos los mal portados Y bien hondeados Y no me juzgues Y no me has cotorreado Mi jefa me educó Pero yo me hice un mal portado Por juntarme con hondeados Bessie Life de este lado Con el baño azulado Puros fucking mal portados Y no me juzgues Y no me has cotorreado Mi jefa me educó Pero yo me hice un mal portado Por juntarme con hondeados Bessie Life de este lado Con el baño azulado Puros fucking mal portados Yo 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 06 08 Es del año 2001 Hay muchos de esa fecha Pero como yo ninguno Mal me he portado Porque me fumé mas de uno Derecho por los huecos Pura calidad consumo Si bien es cuajado Pues en corto me lo fumo Y donde la navego mal portado Hay mas de uno Solo se portan bien Con los que en verdad solei No traigo corona Pero en el vin coroné Me dicen mal portado Cuando yo me porto bien Y cuando me porto mal Me dicen wey lo haces también Nadie los entiende Ni los quisiera entender Nadie los entiende Ni los quisiera entender Ja Así no mas A huevo Ja RENOFATE Así no mas Así no mas Báyala Alephale Desde morrillo Ya era mal portado Me gustó la calle Y andar bien drogado Con mis carnales Representando mi barrio Yo no pude mucho Solo reales son contados Y no me juzgués Y no me has cotorreado Mi jefa me educó Pero yo me hice un mal portado Por juntarme con un dedo Especi-like De este lado Con el baño azulado Puro fuck Y no me juzgués Y no me has cotorreado Mi jefa me educó Pero yo me hice un mal portado Por juntarme con un dedo Especi-like De este lado Con el baño azulado Puro fucking mal portado